¿Qué es la estimulación a nivel educativo? Hablando de la importancia de la estimulación a nivel educativo, es nuestra máxima herramienta para lograr un proceso de prevención. Porque nosotros atendemos chicos desde tres meses de edad, ¿verdad? Entonces, en esa línea, ¿cómo lo trabajamos? Con diferentes, dándoles diferentes estímulos a nivel sensorial. Los exponemos a ellos, un proceso de sensibilización en el que ellos logran desde su pequeña edad, ¿verdad? Ir desarrollando diversas estrategias y las mismas rutas con las que ellos van a aprender después. Entonces, encaminándonos en esa línea de la estimulación, tenemos un programa de estimulación multisensorial que se desarrolla desde babies hasta maternos, donde ellos exploran diferentes sentidos a través de diferentes actividades. Entonces, eso nos ayuda mucho a ir desarrollando estas capacidades de aprendizaje que tienen. Ya luego, ¿verdad? También encontramos dentro del espectro niños con diferentes... O sea, es una diversidad bastante amplia, ¿verdad? Es una gama bastante amplia y muy heterogénea porque hay chicos que desde su condición, ¿verdad? O no, tienen dificultades o desafíos en el lenguaje. Hay algunos sin habla, hay algunos con palabras sueltas, hay otros que tienen una fluencia verbal adecuada. Otros chicos tenemos el nivel cognitivo un poco más limitado, otros una inteligencia promedio, otros una inteligencia superior. Entonces, volvemos al mismo punto, ¿verdad? Tenemos que conocer primero al niño, conocer a su familia, cuáles son los apoyos con los que él cuenta y cuáles son los apoyos con los que nosotros vamos a contar como institución para ir desarrollando todo eso. Pero sí el proceso de estimulación es fundamental para que desde edades tempranas se pueda ir haciendo la detección.